Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bellas personitas de YouTube. Una base militar. Pasando al amo gordo. Una iglesia hermosa y muchos, muchos pinos, muchos pinos, ya casi en nuestro destino. Pinos, pinos y más pinos. Ya estamos en ruidoso y se ve hermoso. Seguimos, seguimos, seguimos. Y estamos a dos millas o tres minutos de nuestro destino. Por... Casi, casi llegamos. Llegamos. Ahora acomodarnos. Llegamos.